La Oficina de Relaciones con la Comunidad de la Región Policiaca de Mayagüez celebró nuevamente el programa De Vuelta a la Vida para impactar a los indigentes y usuarios de sustancias controladas. Desde el año 2007 el programa De Vuelta a la Vida existe, la Policía de Puerto Rico tomó la iniciativa de ir mucho más allá del cumplimiento del deber y llegar a personas que son indigentes, que tienen necesidades, que están en vicio con el propósito de ayudarle a canalizar sus vidas y que ellos puedan alcanzar un mejor bienestar para ellos, ayudándoles ciertamente en que ellos puedan ser rescatados en programas de rehabilitación con el propósito de que ellos se integren a la comunidad dando un mejor servicio y dando una mejor calidad de vida. Como parte del proyecto, la organización Estancia Corazón se unió a la uniformada para ofrecerle servicios a las personas marginadas. Estancia Corazón, con el proyecto de Fondita Corazón, estamos ofreciendo servicios de alimento, servicios de consejería en prevención en el área de VIH-SIDA, servicios de consejería en adicción a sustancias controladas. Así que tenemos una gama de servicios que en la mañana de hoy nuestros participantes se están aprovechando de esta actividad. De otra parte, las comunidades de base de fe también forman parte del programa, pues le ofrecen apoyo espiritual a los participantes. Un ejemplo de esto es el pastor Ángel Barrios, ex convicto y ex adicto, que ahora se dedica a compartir su testimonio. En el caso mío, siendo atleta, con un futuro de ser un ingeniero, fui confundido por el mismo enemigo y vino un factor que es curiosidad. Me dio con probar y entré en la curiosidad y la curiosidad no me dejó salir por casi 30 años. Y ayer me dijeron de esta actividad y me llamaron, yo dije, vamos a estar ahí, porque yo también vine a estos programas, también a comer, a fornita, cuando acabo allá en el casero de Ollagüey. Yo conozco un poco estos programas desde que empezaron. Y estamos aquí, venimos a dar por gracias lo que hemos recibido. Para Noticias World 12, Luis Pérez y Alexis Oren Bayala.